Bueno, en este video continuaremos con la investigación SEO que ofrece SearchMetric Essentials. Como había mencionado, SearchMetrics también tiene opción gratuita para probarla por unos 7 días, creo. He dejado el link en la descripción. Como lo había comentado en el video pasado, SearchMetrics te muestra aquí una visión general de lo que es el dominio que tú estás analizando. Por ejemplo, aquí tenemos a Samsung. Si nos vamos aquí al país que queremos, vamos a escoger México. Nos mostrará cómo está rankeando Samsung en el país, o en el país que tú elijas. Y esta primera visión general es el igual que esta principal. Te muestra igual los datos sobre visibilidad SEO, cómo estás comparado en cuanto a escritorio contra móvil, el valor de tráfico y las palabras orgánicas. Al igual de tu crecimiento a través del tiempo, una comparación de tu dominio. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una rápida comparación entre Samsung y Apple, que ya son empresas del mismo giro. Y Apple es una empresa que bastante tiene diferencia en posición contra Samsung. la marca más buscada en México. En rankings también podemos ver las palabras clave. En otro video iré exactamente cómo hacer la investigación de palabras clave. Pero aquí también te puedes dar una idea sobre cuáles son tu landing page y cuál es la palabra clave que se está utilizando, la posición que tienes. Miren aquí que incluso la letra J está generando en Samsung con su Galaxy J la posición número 11 y el costo por kick. Como lo podrán ver, es demasiado, es parecido al primer dashboard que ofrece Search Metrics. Pero si ya nos vamos un poco en los siguientes informaciones sobre los rankings, aquí ya podemos ver más a detalle la distribución del posicionamiento, cuáles son o dónde está la mayoría de mis palabras clave. Lo principal es que empujemos las palabras que están aquí y las posicionamos en la primera página de Google. Vamos a ganadores y perdedores para saber cuáles son las palabras que están ganando posiciones. Por ejemplo, la palabra teclado tiene una tendencia que se ha posicionado en el lugar número 15 temas para celular y así sucesivamente. Si quieres ver mayor número de palabras clave Search Metrics te da la posibilidad con otros paquetes para tener mayor número de palabras clave. Y en cuanto a las perdedores se tiene que tener en cuenta cuáles páginas están perdiendo lugares y dónde debemos tener puntos de alerta o focos rojos dependiendo de cuánto tráfico esté generando. También tienes que analizar qué tan importante es la palabra clave. Por ejemplo, Hotmail S qué tan relevante es exactamente para el usuario. Y visibilidad SEO mundial como previamente lo habíamos visto en el mapa es qué tanto tráfico se está generando de otros países que son relevantes para tu dominio. Si eres una marca internacional esto puede ser relevante por ejemplo ponemos a otras marcas y podemos ver que para la India que es uno de los top países para Samsung para Samsung representa el 15% y otro competidor que sería HTC para HTC está generando un 13%. Si no vamos en China Huawei es la marca china y por lo grande también el mayor número de tráfico está generado desde su país. Apu marca estadounidense esta le está generando el 31%. En Alemania baja considerablemente como vemos no aparece Huawei pero sí Samsung tiene mejor posición en el mercado alemán y HTC en el mercado de Reino Unido. Si tienes un paquete que incluye las clasificaciones de los móviles puedes tener cómo estás posicionándote en los smartphones y al igual cuáles son las palabras ganadoras las perdedoras. Competidores no es exactamente un competidor directo como se podría considerar Apple o HTC sino cuáles son dominios que están compitiendo contigo por palabras clave en este caso en México cuáles son otros dominios que están quitando lugares por ejemplo o que están obteniendo mejores posiciones. Vamos a utilizar SATAC Android que debe ser y las palabras claves que están compartiendo compartiendo Searchmetrics te mandará a una página de comparación aquí vemos las palabras claves de la competencia vamos a ver que por ejemplo en fondo de pantalla que es una de las palabras clave que están compartiendo para SATAC Android le está generando un mayor número de tráfico está en el posición número 13 y Samsung está en el 35 en bloqueo de pantalla Samsung tiene posición 18 contra la 36 vamos a ver aquí OK Google si Samsung estuviera más interesado en educar a sus usuarios para utilizar el asistente de Google pues tendrían aquí una oportunidad de creación de contenido y SATAC Android como si supongo que es un dominio especializado en la información general sobre los temas relacionados a Android pues tiene una mejor posición y debe tener un mejor contenido que le esté generando este tráfico regresamos aquí al SEO al análisis SEO sobre los competidores y nos vamos a subdominios básicamente los siguiente la siguiente información es sobre dónde se está generando el tráfico de tus dominios también al igual que directorios en los sectores y cuáles son tus noticias imágenes o videos que están generando simplemente aquí podemos ver tu dominio principal cuál es el el que mayor visibilidad se obtiene y el de noticias los directorios cuál directorio es el que te está generando por ejemplo en México la categoría de smartphones es el que mayor porcentaje con 11.76 de tráfico de su tráfico en México es el que más le genera después sigue el Galaxy S o la página principal para México están generando un 5% de visibilidad nos vamos a sectores aquí están electrónica de consumo comparar otro dominio vamos a ver qué pasa así que comparamos a Startup Android vamos a poner a Walmart y HTC vamos a ver qué aparece vemos que en electrónica de consumo otro competidor donde se está generando más tráfico es en esta industria para este para este sitio esto no quiere decir que HTC domina el 40% del mercado esto significa que de la electrónica de consumo está generándole a HTC el 40% y a Samsung el 37% o sea este es el sector más relevante para Samsung y para HTC pero si vamos para pasatiempos y ocio Walmart y exacto acá Android están en un 21% 22% son totalmente diferentes conceptos de los sitios y ya para terminar les mostraré que en esto de información de imágenes es cuáles son mis palabras clave y cuáles son los URL o las páginas a las que se arriban cuando se están buscando estas palabras clave en los otros videos seguiré mostrándoles el análisis del pay-per-click los análisis de enlaces social la investigación de palabras clave hasta luego